En cuanto a las multas, no respetar el distanciamiento es 88 soles. Ahora la UIT ha subido a 4.440. Las multas son desde el 2% de la UIT al 10% de la UIT. Pero no respetar el distanciamiento, como usted ve, es como mínimo un metro, entonces es 88 soles. Desarrollar actividades económicas no consideradas, por ejemplo, es 308 soles, el 7% de la UIT. Circular en vehículo particular sin estar autorizado, vale decirlo el día domingo, por ejemplo, la multa va a ser 352 soles. Pero también hay otra multa que es más cara, que es la M41 que establece el reglamento nacional del tránsito. Ahí sí la multa es algo de 6.000 y pico de soles, es más cara, pero esta es la más real. Digamos, por transitar los domingos con carros particulares, ¿cuánto es? 352 soles, de acuerdo a lo que está establecido acá, la B5, ¿no? ¿Esa misma se aplica general a la hora de toque de queda? No, no usar la mascarilla está a 352 soles. Entonces, el toque de queda, no respetar la inmovisión social obligatoria, ¿no? Más conocida como toque de queda, la multa es el 10% de la UIT, es 440 soles. 440 soles. ¿La más cara? Así mismo, también, no identificarse ante la policía o no identificarse ante el miembro del ejército, porque hay gente que lamentablemente son vivos, ¿no? Tú ven ahí, no tengo, no se quiere identificar. Ahí se le trae la dependencia policial y se hace su control de identidad y luego se va a identificar. Y la multa es 440 soles, ¿no? A las indicaciones que tenemos en la municipalidad con el fin de ayudar a las personas que no puedan ser contagiadas con este virus, ya que este virus está atacando de una forma continua. Y nosotros hoy hicimos un alto para comenzar a luchar contra esta pandemia. Como municipalidad se está trabajando con la policía municipal, el área de fiscalización, también el área de medio ambiente. Hay un compromiso muy fuerte como municipalidad provincial de Cajamarca. También quisiera llamar a toda la colectividad cajamarquina. Si bien es cierto, como autoridades, hay un esfuerzo para hacer cumplir las normas y aplicar las sanciones respectivas a los que infringen las normas, pero también es responsabilidad de todos y cada una de las personas que nos están escuchando hoy para unirse y proteger su familia, porque esta tarea es una tarea de todos, no es solamente de autoridades. Nos vamos a comprometer a hacer cumplir la normativa vigente y aplicar las sanciones correspondientes. Estaremos coordinando para que sea más efectivo el trabajo y creo que como equipo, con las diferentes instituciones, lograremos que Cajamarca disminuya esta segunda ola de contagio. Con la ayuda de Dios y con la participación de todos, lo vamos a lograr. Todos sabemos cómo este mal se está incrementando en forma acelerada y Cajamarca no escapa a ello. Entonces todos tenemos que tomar nuestras medidas preventivas, por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, porque si no, esta situación del COVID-19 se va a complicar cada día más y más y va a ser más difícil compartirlo. Coronel, otro problema son los partidos de fútbol en cachas sintéticas a puertas cerradas. ¿También estará ahí la policía? Amigo periodista, como comentaba hace un instante, la Policía Nacional viene realizando sus labores en forma permanente y directo a su pregunta con relación a la práctica deportiva en canchitas sintéticas cerradas o abiertas es la pura verdad, porque la policía interviene, interviene e interviene en forma permanente y nuevamente aprovechando las cámaras de su medio periodístico, invocarle a que sean conscientes y responsables y no realizar los actos que están prohibidos conforme a ley. Realizar todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para garantizar que cada persona pueda, digamos, estar resguardada con su salud. Y en ese sentido es importante hacer una explotación, como ya lo reiteraron también, a la ciudadanía. Cada ciudadano es responsable de su familia, responsable de su entorno, responsable de sus amistades y por tanto, el guardar el distanciamiento social debido, el utilizar debidamente los EPPs y el cumplir estas disposiciones que están orientadas a salvaguardar la salud son de suma importancia para nuestra región. Estamos en un nivel de, digamos, escalada de números de contagios por día y por tanto es imperioso que esta norma se pueda, digamos, cumplir porque el fin de todo esto finalmente es nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestra región y finalmente la persona humana y su salud. Por ello yo quiero invocar también a que todos podamos hacer un esfuerzo y a los medios también socializar lo más posible esta conferencia que estamos haciendo hoy día para que la ciudadanía pueda tomar conciencia de la necesidad de guardar este distanciamiento y cumplir la normativa. Muchas gracias. Gracias.